De viaje, llegó a Piriápolis y acá estamos en la Rambla de los Argentinos para mostrarles las mejores imágenes de este balneario del Este. Bienvenidos aquí a Piriápolis, un destino de sol y playa y también de muchísimas actividades y paseos. Tenemos muchos cerros, paseos, la reserva del Cerro Pan de Azúcar, tenemos diferentes cerros para poder subir, el Cerro del Toro, el mismo Cerro Pan de Azúcar hasta la Cruz, Cerro de la Virgen, el Cerro de San Antonio, que podemos hacerlo ya sea en auto o a través de la aerosilla, único medio de elevación justamente de este tipo en Uruguay. Sin duda que hemos tenido muchas propuestas justamente en cuanto a promociones de actividades, presentar las diferentes actividades, no solamente las actividades deportivas, sino más bien las gastronómicas, las de paseo, contemplación. Como te decía anteriormente, Piriápolis se caracteriza no solamente por tener paseos de playa, sino también disfrutar mucho de lo que es el campo y la sierra cerca del mar. Desde el Arroyo Solís hasta Punta Negra, tenemos 30 kilómetros de playa, en el cual las mismas son de diferente tipo, pueden ser playas con olas, playas mucho más llanas, como esta aquí en La Rinconada, que tú ves, que es una especie de piscina grande en el día de hoy, y eso permite que muchísima gente, y respetando el tema de las aglomeraciones, pueda disfrutar de la playa sin inconveniente. Y si vienen a Piriápolis, no se pueden perder el espectacular menú de La Pasiva, acá el que elige también el equipo de Beviaje. Algunas de las promociones que podemos encontrar aquí en La Pasiva, por ejemplo, el plato de lección, más pan, más bebida, más postre, a 550 pesos, o también pueden venir por su desayuno o merienda, a tan solo 350 pesos. La Pasiva, aquí en Piriápolis, en Rambla de los Argentinos y Trapani. La Pasiva, aquí en Piriápolis, en Rambla de los Argentinos y Trapani. Hay muchas propuestas de muy buena calidad en cuanto a alojamientos, hoteles, hay muchísima gente, muchísimos complejos turísticos más pequeños, que permiten justamente otro tipo de atención y otro tipo de divertimento, justamente respetando todos los protocolos que se han instaurado en este verano en particular. ¡Suscríbete al canal! La playa de Piriápolis sigue siendo uno de los destinos más elegidos por los uruguayos a la hora de vacacionar. No es la excepción en pandemia. Estamos a unos 30 grados aproximadamente y así se vive el verano aquí en Piriápolis. ¡Suscríbete al canal!